hola desde el campichuelo hoy os vamos a mostrar las diferentes maneras que tenemos de compostar aquí en el campichuelo entonces mira esta es una que lo que hacemos es poner unas alpacas de paja más o menos dentro habrá como un metro cúbico para que composte todo bien y entonces pues echamos todos los restos que tenemos del huerto los echamos ahí y entre medias pues le metemos más paja y luego también le metemos restos de cosas de cocina y también fruta o en este caso hay que se ven unos membrillos que luego el hueso da igual porque tarda más en compostar pero como nosotros tamizamos toda todo lo que está compostado pues eso luego pasa al siguiente al siguiente ciclo bueno esta compostera se queda ahí hasta pues hasta la hasta la primavera que es cuando lo empezamos a utilizar en cuanto a la humedad pues durante el otoño el invierno no hay problema porque esto está húmedo y luego al estar con alpacas de paja cuando llega el tiempo más cálido aguanta mucho mejor la humedad porque alrededor toda la paja aguanta la humedad más la paja que le ponemos encima y eso aguanta bien la humedad luego también traemos de una tina traemos estiércol y hacemos otra compostera como esta de un metro cúbico para que todas las semillas se mueran y entonces no tengamos malas hierbas en el huerto luego lo que tenemos es en los bancales estos son bancales profundos en la maderita bajita pero nosotros en su día cuando los hicimos escarbamos para abajo y metimos varias capitas primero una capita de ramitas finitas luego una capa de tierra luego una capa de paja luego una capa de estiércol así varias capas esto es lo que llaman el método lasaña o algo así le llaman que es pues eso pues como una lasaña vas echando capas y con el propio tiempo que hace tanto en verano como en invierno pues se va haciendo todo el suelo dependiendo luego el cultivo que vayamos a poner a veces removemos todo el suelo o a veces sólo lo que hacemos agujeritos como si fueran tiestos en la tierra y ahí metemos la plantita y así pues no te hace falta remover toda toda la tierra y así pues se va compostando todo mejor lo mejor siempre es no mover la tierra pero a veces unos cultivos necesitan unas características y otras necesitan otros así que así es como lo hacemos y luego pues todas las plantitas del huerto lo que hicimos fue cortarlas al ras para que la raíz se se pudra también ahí adentro y se y se composte aquí tenemos nuestra vermicompostera es otro compostaje diferente que tenemos entonces mira aquí abajo de este cubito tenemos los lisiviados luego en este de aquí en medio es donde están las lombrices el cubo aquí este en el fondo pues tiene unos agujeritos y una malla para que no se cuele las lombrices y caiga el los lisiviados hacia abajo y luego en el cubo de arriba lo utilizamos para cuando queremos extraer las semillas como también tiene abajo un unos agujeritos echamos comida arriba y abajo no las alimentamos y entonces las lombrices van para arriba y así las separamos esta manera de de esto hay otro vídeo así que si lo lo queréis ver pues os metéis en el canal y podéis ver el vídeo de cómo construimos y cómo funciona esta vermicompostera es con lombrices californianas bueno en el vídeo os viene todo luego tenemos este compostaje como natural que es tenemos un rincón que está como en una bajadita y entonces de la loma donde hay pinos y encinas viene soplando el viento y entonces se nos va todo esto para para un rincón y además a ese rincón van las gallinas allí a escarbar y hacer caca y todo eso entonces todo esto se va se va compostando lo que ocurre que esto es una tierra bastante ácida porque está hecha con principalmente con pinaza y con corteza de pino y bueno y un poquito de tierra que saldrá de de allí y luego esta tierra la utilizamos o para acidificar alguna tierra que queramos acidificar o para plantar pinos encinas sabinas o robles aquí este año hemos hecho un pequeño experimento que con toda la poda como toda esta parte más hacia este lado estaba un poco como árida lo que hemos hecho ha sido hacer como una u con toda la poda que hemos hecho de pino para que ahí vaya cayendo todo pues cuando llueve y todo eso pues va sedimentando y todo eso y todas las ramitas y todo eso van compostando poquito a poco como vemos aquí tenemos algunas ramas gordas que esto para que composte pues tardaría un montón entonces lo que hacemos cuando cuando ya está seco vamos viniendo por aquí de vez en cuando y vamos cortando las ramitas estas más gordas que la cuando ya están secas que las utilizamos para la barbacoa o para el horno para la estufa entonces al final sólo quedan las finitas y todo eso va compostando luego cuando está un poquito más seco también le echamos un poquito de paja encima o cuando limpiamos el gallinero se lo echamos un poquito para por encima aquí por el suelo también echamos paja también echamos que se ve se verá por ahí al fondo se ve un poquito de de carbón que el carbón para lo que para lo que viene bien también es para retener el agua y también ceniza y por aquí y también echamos los restos de de cosas del gallinero y así pues todo esto poquito a poco pues irá protegiendo un suelo el suelo un poquito porque luego en verano pega mucho el sol el sol aquí luego también es las gallinas que vienen aquí todas a resguardarse porque está esto está orientada al sur entonces ya se meten ahí protegiéndose del aire del norte y de paso pues van escarbando ahí van removiendo comiendo bichitos y de todo eso y bueno esto lo hemos hecho para ver si protegemos un poquito el suelo porque de aquí hacia abajo cuando llueve todos en primavera pues sale se queda así como prado y ahí pues comen las las cabras y demás y las gallinas porque también están sueltas pero la parte de hacia arriba está un poco más árida y esa es la razón por la que hemos hecho esto y a las gallinicas hay que se asustan las gallinicas aquí es donde donde tenemos las cabras y entonces pues aquí le echamos un montón de paja para que estén bien caléticas y aquí pues como ellas también se cagan aquí en su casita por lo que hacemos igual como a limpiar el gallinero pues a limpiar el sitio este de las cabras pues una vez lo echamos en la u esta que hemos hecho otra vez lo echamos en la compostera normal que tenemos y eso pues se composta con todo lo demás y la última compostación que os vamos a mostrar pues es esta que tenemos de nuestro baño seco entonces utilizamos aquí como veis serrín y algunas caquitas de cabra que hay por ahí en tres altas y entonces por la las utilizamos aquí para que aquí hacemos igual por la caca y el pis todo más mezclado y luego se echa el serrín con las caquitas estas y abajo en el fondo lo que metemos es paja y más serrín para que absorba todos los todos los líquidos y eso composte bien aún así aunque hay debajo composta bien luego lo que lo que hacemos es sacarlo a una bañera lo sacamos en una bañera para pues para la primavera cuando ya empieza a hacer más calor lo ponemos en una bañera si vemos que le falta paja le metemos más paja y luego lo cubrimos con un plástico negro entonces con el plástico negro eso sube de temperatura pegándole el calor ahí a la bañera que para que para que mueran todos los patógenos y todo esto se pueda utilizar entonces esto como es caca humana pues por seguridad aunque al compostarlo de esa manera se supone que se mueren todos los patógenos lo que hacemos es utilizarlo solo para para los frutales y también hacemos esto de meterlo en la en la bañera y ponerle el plástico que suba bien la temperatura porque aunque estén los frutales luego se pueden hacer cara y los animales los perros por ejemplo y entonces de esa manera pues nos salvaguardamos un poquito de que haya de que haya problemas y esta es la compostación que utilizamos para por los desechos humanos bueno y eso es todo hasta luego